Bueno, y lleguemos acá en el Lunapar de los fanáticos de Isabel Pantoja ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá están los fans ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, de España Bien, bienvenido Para ver a la Pantoja, para seguirla Bueno, una ídola, ¿no? Sí Maravillosa Maravillosa ¿Tú piensas cómo la están atacando en España? Es terrible, ¿cómo la están maltratando? ¿Por qué pasa eso? ¿Usted qué viene de allá? Son unos gilipollas de envidiosos, tío Vamos Es impresionante, ¿no? Que quieren hacer carne de ella Porque es la UAM, la UAM, la UAM Es así Es todo mentira, porque dicen cosas que a veces no son ciertas Dicen que están en los días Mira, yo te puedo decir algo sin entrar en intimidad Sí Yo la conozco hace muchos años Bien He estado en Cantora Y ha sido amigo de sus hermanos y de sus hijos y de todo A mí no me gusta chapear con esto que le dice que soy amigo de esta No, que nada Que me pago la entrada, que me tomo el boleto de avión Y que me vengo por la mía Bien Bueno, lo que tiene ella es que yo le digo a la gente, a la fan que la quiere Que le den fuerza Porque la muerte de su madre ha sido algo que la ha golpeado muy terriblemente Terriblemente Sí Las pelas, que nada Que las pelas van y vienen, el dinero va, el dinero viene Ella no tiene problemas de dinero, no tiene problemas absolutamente de nada Que toda la prensa española la quiere Que a ver, que la cotilla total y absoluta Que le envidian Que le envidian su éxito Y con su relación con su hijo, con Kiko y todo eso Que Kiko, Kiko, a ver El Kiko lo que ha hecho es Vamos, hacer dinerito con mamá Punto Porque de talento nada De talento cero A ver, ¿qué es el Kiko? El Kiko del hijo a la patoja Vamos, nadie lo conoce absolutamente nada Mira, él se ha levantado por ella Y ella le ha dado un espacio Le ha dejado un espacio como para que él brille Pero lo que pasa es que está todo el tema del dinero de por medio Y España, después del tema Marbella Y todo lo que se dijo de ella Y todo lo que tuvo que sufrir Bueno, ahora quieren seguir haciéndole pagar ese pecado Bueno, chaval, muchas gracias por tu testimonio Y bueno, a disfrutar el show Bienvenido a Argentina Un abrazo para todos Bueno, chicos, a disfrutar el show Gracias Vamos, en el Luna Paria Acá tenemos los primeros fanáticos de Isabel Pantoja ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, para ver una ídola, ¿no? Sí Un ícono Sí, pero ya Sí Ahí tiene temas muy... Que si no los canta Le ponemos una bomba al estadio, ¿no? No, pero ¿qué tema te gusta más? Marinero de luces Esa, te la sabes, bueno, ir acá Sentado, esperando Que llegue Y nosotros... O sea... Una opinión personal, ¿no? Es un plus que no estamos ligando Porque está ensayando acá adentro Bueno, ¿qué opinas, jefe? Como le están castigando en España, ¿no? Le están dando con un palo Pero bueno, uno sé A mí la vida personal de cada una Es la vida personal A mí lo que más me interesa Es como artista Como cantante Y se debe el respeto Y como admirador de ella Acá estamos firmes Haciéndole el aguante ¿Le duele que la traten así En su propia tierra? Me duele Me duele Me duele porque yo creo que nadie es santo Pero bueno Cada uno Así son los medios, ¿no? Así son los medios también Bueno, que disfruten el show, chicos, ¿no? Gracias, gracias Bueno, seguimos acá en el Luna Park